Y bueno amigos, sin más, empecemos con el review de esta réplica que como vemos aquí es el modelo CXP UK1 CapTime en su versión MTR quiere decir que esta es la versión con culata lo primero que encontramos, y ya es tradicional con ICS es una caja muy sólida de color negro en donde al abrirla, lo primero que nos recibe es el instructivo como vemos aquí hay dos opciones de color y es la ICS-SXP UK1 apodada CapTime en su versión MTR porque trae la culata tipo MTR, misma de ICS vemos que trae un poco de espuma para protegerla y adentro viene todo muy bien acomodado tenemos la réplica y tenemos también sus accesorios son un cargador de alta capacidad en donde como pueden ver tiene una ventana para ver cuantos BBs nos sobran en el cargador también ICS nos manda un poco de BBs estos BBs son de muy alta calidad si los recomiendo que los usen un par de repuestos para fusibles como pueden ver hay dos colores ahorita les explicaré que fusible tenemos que usar dependiendo de la batería que le vayamos a meter y también encontramos la herramienta de ajuste del poste de mira frontal bueno, entonces ahora veremos lo que viene siendo la réplica lo primero que notamos es el color esta es la versión en TAN o arena y el largo vemos que es muy corta esta yo creo que es ideal para CQB así mismo vemos el handguard o guardamanos que tiene orificios para usar rieles o accesorios con el sistema KeyMoth esto que quiere decir que podemos montarlos ahora sí que en donde nosotros queramos tomando en cuenta estos orificios que más también vemos que tiene miras abatibles delantera y trasera que son ajustables la delantera se ajusta para elevación y la trasera se ajusta en asimut o por decir lateralmente se siente muy sólido también vemos tenemos un charging handle o una manija de carga que al jalarla abre la puertezuela y vemos el bolt simulado como dice aquí en este sticker hay que tener cuidado porque este modelo tiene lo que se llama electric blowback que lo que pasa es que cuando dispara esto el bolt se mueve hacia adelante y hacia atrás y bueno simula ese movimiento que tienen las este las reales también vamos a ver la culata que es ajustable tiene varias posiciones y esta es muy sólida es el diseño es más o menos tipo magpul así como el grip que es bastante ergonómico se siente de muy buen tamaño y es muy sólido ahora platicaremos un poco de los internos y los mecanismos de esta réplica primero que nada veremos que el hop-up está detrás de la puertezuela detrás de el bolt simulado aquí está el dial que nos ayuda para darle más o menos hop según necesitamos el hop es metálico lo cual le va a dar mucha más durabilidad también ahora para la batería esta se pone en el tubo de la culata con un sistema que a mi parecer es de los mejores porque como vemos dentro del tubo no hay cables todos los cables pasan internamente y entonces así tenemos menos problemas a la hora de meter la batería y ojo ahora va como tip dependiendo del voltaje de nuestra batería necesitamos usar uno de estos fusibles si nuestra batería es de 7.4 volts lipo podremos usar el amarillo si es de más voltaje por ejemplo de 11.1 tenemos que hacer el cambio al verde esto porque uno tiene mayor rating que otro para el manejo de energía entonces ya que ponemos la batería podemos regresar la culata y jalar la palanca hacia el otro lado y empujar así de simple y sencillo ahora en cuanto al gearbox toda la línea de réplicas pro de ICS traen internos reforzados porque todas de fábrica traen un resorte M120 lo cual las hace disparar de 410 a 430 pies de fábrica esto es bueno porque sabemos que los internos de nuestra réplica durarán muchísimo tiempo ahora otra mejora que trae esta es que trae el gearbox partido a la mitad para abrir el recibidor nada más empujamos este pin los jalamos por acá y abrimos y como pueden ver el gearbox está en dos mitades aquí arriba tenemos lo que es el cilindro el pistón el resorte la cabeza del cilindro y aquí abajo tenemos los engranes y los contactos del gatillo y el cabreado este diseño es muy útil porque si necesitamos hacer ajustes en cualquier parte ya sea en la parte inferior o la parte superior pues nada más tenemos que trabajar en esa parte es decir no tenemos que desmontar toda la réplica o no tenemos que desmontar todo el gearbox ahora cuando vayamos a cerrar el gearbox después de haber trabajado o inspeccionado esto es muy importante tienen que fijarse que su engranes sector esté mostrando la parte plana esta que se ve aquí la parte donde no tiene dientes hacia afuera ¿por qué? porque si la cierran de otro modo en donde no se ve la parte plana lo que va a pasar es que la réplica va a ciclar a destiempo y pueden tener problemas con su pistón entonces para cerrarla lo único que tenemos que hacer es empujar la parte superior del gearbox alinearla y empujar el pin y listo así ya podemos ver las dos partes de nuestro gearbox ahora lo que voy a hacer es ponerle una batería para que puedan ver la cadencia de fuego y la resistencia como responde el gatillo bueno le he instalado una batería de 11 voltios lipo para que ustedes puedan ver la cadencia de disparo y como responde el gatillo como pueden ver es casi instantáneo además de todo esto cuando ustedes pasan el selector a safe en automático libera la tensión del resorte entonces así ya la podemos guardar sin miedo a que vaya a perder potencia recapitulando creo que podemos decir que esta es una gran réplica para CQB es muy competitiva por la potencia que trae en un paquete tan compacto y es súper sólida y robusta la construcción es muy buena los acabados son muy buenos utilizan partes de acero de verdad como es el flash hider y este es la la calidad ICS a la que estamos acostumbrados y recordemos que esta es de las pocas marcas que tiene presencia oficial en nuestro país a través de un distribuidor autorizado quiere decir que si necesitamos garantía o si necesitamos piezas u upgrades podemos verlos directamente con el distribuidor y nos estará ayudando para tener todo lo que necesitemos bueno yo creo que esto ha sido todo en este review espero que les haya servido para informarse y pues para ver lo padre que viene este año y el que sigue pues pues bueno compañeros espero que sigan divirtiendo sigan jugando Airsoft y bueno nos vemos en el campo que estén muy bien los lejos hasta la próxima y bueno os